Gracias Susi, buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones de la zona del Cibao. La filial del Colegio Médico Dominicano inició hoy un paro por 48 horas en todos los hospitales de la provincia Valverde, alegando incumplimiento por parte de las autoridades de salud pública. El gremio médico deploró la condición en que se encuentre el hospital Luis L. Bogar de Mao, expresando que ante la situación han renunciado al menos ocho médicos. Exigen además una serie de reivindicaciones, entre las que se destacan aumento salarial, nombramiento de más personal, el pago por incentivos, entre otras. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a dos años de prisión suspendida al abogado Marcos Martínez, quien fue hallado culpable de falsificar documentos para difamar a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. El comunicador también deberá pagar la indemnización de un millón de pesos a favor de Margarita Cedeño de Fernández, ordenado la notificación de la presente decisión al juez de la ejecución de la pena en Santiago. En la Vega, la Policía Nacional investiga a una pareja de haitianos que presuntamente sepultaron a una niña de tres meses de nacida, tras fallecer ahogada cuando le daban de tomar una leche en la comunidad de Pontón. Sin embargo, las autoridades policiales aún no han determinado el lugar exacto donde fue sepultado el cuerpo de la infante. Bueno, si aparece el cuerpo y es cierto que fue enterrado de manera no usual, entiendo que el Ministerio Público tomará la acción que entienda la correspondencia. En medio de un operativo encabezado por agentes de la Dirección Central Antinarcóticos, TICAM, de la Policía Nacional, desmantelaron un punto de venta de distribución de estupefacientes que operaba en el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís. La Teniente Xiomara Arias, vocera de la institución del orden, informó que el punto de drogas desmantelado por los agentes es propiedad de un tal flaco. Miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, donde resultó detenido Andrés Ventura, alia Chichí, residente en el sector antes mencionado, ya que según informaciones, este se dedica a la venta y distribución de drogas, ocupándole la cantidad de 36 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 82.7 gramos. También se le ocupó una motocicleta marca Z3000 de color negro. Estos se trasladaron a la calle Villini del sector Santa Ana, donde opera un punto de venta y distribución de drogas, propiedad del flaco. Quienes estos, al notar la presencia policial, emprendieron la huida, dejando arriba... Con esta última información paso con ustedes al estudio principal en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches.